El día de hoy vamos a ver una caja de secado completa. Esta caja de secado calor contiene lo que es UV y además está incorporado con un probador de baterías. El objetivo de esta caja de secado es que refuerza la higienización de tus audífonos con luz UV. Además elimina la humedad y la condensación a través del secado suave al calor y con luz UV. También esta caja de secado para audífonos también seca lo que es la cerilla o cerumen para que puedas eliminarla fácilmente. Estos aparatos también eliminan olores. Iniciamos colocando los audífonos en este lugar y la facilidad de esta caja de secado es que podemos programar las horas en las cuales la luz UV va a funcionar. En este caso si deseamos podemos programar 3 horas, 6 horas o 9 horas. Yo voy a colocar 3 horas y procedemos a cerrar la caja. Aquí como veremos la luz UV ya está iniciando con lo que son sus funciones. La caja completa también contiene lo que es un probador de baterías. En este caso la pila la vamos a colocar acá y veremos cuál es el nivel de carga con la cual está contando esta pila. Puede estar en alto, medio o bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!